Hola a todos, yo soy Rattel y esta vez vengo con un nuevo video, nuevamente con dibujo digital. Ahora, en el video anterior comenté y pedí disculpas ya que no me había conectado para nada. De hecho, creo que también dejé de subir videos en TikTok, pero bueno, en fin. Este dibujo lo hice con ayuda de un amigo, un amigo que quiero bastante, de hecho. Y bueno, como ya había comentado en videos anteriores, yo estoy en varios grupos de Rattel. De hecho, en esos grupos también comenté que hacía el personaje de Ami, personaje que ya había subido anteriormente. Y bueno, conté muchas cosas de él, pero para ese entonces Ami, o bueno, Music, o sea yo, no conocía a este personaje. Lo conocía, pero tampoco era que habláramos tanto. Ahora, eh, Doba, hablemos un poco de él. Es mi abuelito en el grupo, un personaje y un amigo que quiero mucho, es verdad. A ver, no estaba tan bien, mucho menos de salud, pero... Eh, me pidió un favor, yo con todo gusto le dije, no, este sistema de posibilidades lo haré. En fin, me pidió hacerle un dibujo para ponerlo como fondo de pantalla. Y bueno, el señor no tenía nada. No tenía idea de que quería que le dibujara. Así que pedí ideas, me dijo que hiciera algo de JoJo. Digo, ¿qué? ¿Cuál es tu JoJo favorito? No sabía, tampoco. En fin. Ahora, eh, terminé bastante mal con eso. Porque ni siquiera tenía un JoJo favorito, así que bueno. No sé, 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 no, no, es que no puedo, simplemente no puedo con eso. Hice este dibujo. Hace poquito no tenía mucho que vi una imagen en Pinterest, la descargué, que es Douma pequeño, Douma joven y Douma demonio. Usé esta imagen como referencia porque no hay imaginación, ni sé nada, así que bueno. Ya después, eh, la foto, bueno, el dibujo terminé haciéndolo con Douma, mi abuelito, mi madre, Kirilla y yo, Ami, la pequeña. Joder. Amo como Ami ya tiene 19 años y sigo usando la forma de una niña, pero en fin. Me lo reprocho mucho, en especial Bakushibo, pero bueno, se les quiere mucho. Ramiropa también, en fin, bueno, se les quiere mucho a los homosexuales. La verdad es que no tengo mucho que comentar, no he hecho nada interesante, pues lo único que hice fue este dibujo, que en parte calqué a Douma. Pero bueno, los otros dos son personajes que, sí, no son míos tampoco, bueno, solo Ami. Ami sí la creé yo desde cero, pero Kirilla, eh, bueno, no, el Kirilla es un personaje. En este caso es Kiriña, bueno, la versión femenina, ya no sé ni qué decir, ayuda, basta. Bueno, abuelito, si ves esto, te quiero mucho. Me esforcé en este dibujo porque, bueno, no quería que tuviera cualquier cosa de fondo de pantalla, así que... Te adoro, abuelito, que te ama. Por lo mientras, las estaré dejando con el proceso de dibujo, porque en serio, no hay imaginación y no sé qué decir. ¡Gracias! Ahora, para hacer todo, usé referencia de otras fotos, fotos de, bueno, Douma, para empezar, ya es un personaje inexistente. Al final también se le enseñé a Kirilla, dijo que le gustó bastante y que le alegraba bastante que jamás a ella dejaba de dibujar, que me esforzara. Y bueno, eso es la verdad, es que me hizo feliz. Sentí bonito. Ahora, estaré subiendo videos más seguidos, te prometo. Ya tengo el video para el miércoles y también para el próximo domingo, pero me estaré esforzando para seguir haciendo contenido. Le pedí a mi abuelito una foto para el fondo porque no tenía idea de qué hacer. Estuve probando varios y, bueno, a primera vez que me convenció fue este. Bueno, fue fuerte y me dio. Bueno, este es el resultado del dibujo. Espero les haya gustado. Les estoy dejando mis redes sociales para que me sigan y me apoyen. Espero les guste lo que hago. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!